Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar en videollamadas o teleconferencias o videoconferencias con Google Meet. Con Google Meet nos permite unirnos a reuniones de donde sea, donde tú te encuentres. Puedes impartir clases, puedes realizar entrevistas, puedes hacer presentaciones o simplemente tener una reunión con compañeros de equipo que estén en diferentes partes del mundo. Vamos a ver cómo crear y cómo programar una teleconferencia en nuestro calendario También cómo podemos accesar a nuestra videoconferencia desde el calendario, desde un navegador web o utilizando el link que se crea en una videoconferencia. Primero vamos a crear una teleconferencia en nuestro calendario. Como vimos anteriormente en el calendario, simplemente creamos un nuevo evento. Como pueden ver aquí, yo ya creo un evento. Lo voy a editar. Y en la parte de acá es donde nosotros podemos agregar link o configurar para que se agregue una videollamada. En el momento que se agrega acá, ya está el link creado y simplemente le doy a guardar y ya está en nuestro calendario. A la hora de recibir una notificación en nuestro correo, simplemente nos vamos aquí a donde dice unirse a Hangouts Meet. Y esto nos va a abrir a la página de Meet donde podemos seleccionar la opción de unirse a la reunión. Acá podemos silenciar nuestro micrófono si deseamos que no nos escuchen. Esto muchas veces nos sirve porque se crea un eco. Cuando alguien está hablando, se crea un eco. Entonces es bueno silenciar el micrófono y utilizarlo únicamente cuando tú vas a hablar. Luego también aquí tenemos activar la cámara. Donde podemos activar la cámara para que nos, pues obviamente nos miren. En este caso no tengo configurado la cámara en Meet, entonces no lo voy a usar. Y simplemente le damos aquí, ingresar a la reunión. Acá, como pueden ver, está la parte de la reunión. En la parte de arriba podemos ver cuáles personas se han unido a nuestra reunión. También tenemos un chat, que no es lo mismo que el chat de Hangouts, sino que es un chat exclusivamente de la teleconferencia o de la videollamada, donde yo puedo hacer comentarios o simplemente hacer un chat. Luego está la opción de ingresar a la videoconferencia a través del link que se genera. Cuando llegue la notificación a nuestro Gmail, nos va a llegar este link. Simplemente yo puedo venir y copiar el link. Voy a abrir una nueva pestaña, pego el link y me voy a ir exactamente a la misma reunión. Igual, de la misma forma voy a unirme a la reunión. Y ya con esto estoy ingresado a la reunión. En la parte de abajo vamos a poder ver otras opciones. Acá podemos ver los detalles, podemos ver el link y podemos también ver el número de acceso. Si, digamos, alguien de tu equipo no tiene un navegador en el momento y quiere unirse a la reunión únicamente como con audio, pueden hacerlo a través de un número de teléfono y un número de PIN. Esto tú se lo puedes enviar a través de un correo electrónico. Ellos pueden llamar, ingresan el PIN y se unen a la llamada únicamente con audio. Para terminar la videoconferencia solo le damos aquí, terminar llamada. Y nos sale. Y la última opción es simplemente nosotros vamos a meet.google.com o meet.google.com Y como nosotros creamos el evento en calendario, automáticamente al entrar a Meet aparece aquí la videollamada que está programada. Si no tuviéramos ninguna videollamada programada en ese día, aquí no aparece nada. Pero aquí aparece la videollamada y dice todo el día. ¿Por qué? Porque en el evento, si nos vamos al evento de calendario, está la opción todo el día. Si yo le quito la opción de todo el día, puedo poner una hora específica y una fecha específica que esto va a aparecer aquí. Obviamente a la hora que está programada la videollamada. Igualmente solo ya cuando entramos a meet.google.com vamos a la opción que dice que está programada, le damos un clic y de la misma forma nos unimos. Aquí está la opción de silenciar el micrófono, la cámara y nos podemos unir a la reunión. Para salirnos de la reunión, simplemente colgamos y volvemos a la pantalla de inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!